Buenas tardes, compañeros, compañeras que presiden la mesa, compañeros invitados especial, hermanos de la comunidad de Cuatro Esquinas y de otras comunidades que el día de hoy se hacen presentes en esta actividad, hermanos, compañeros, trabajadores de la Secretaría Municipal y de las otras instituciones de San Juan del Norte, sean todos y todas bienvenidos a este acto de inauguración de este gran proyecto de nuestro buen gobierno, presidido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Bienvenidos a San Rafael del Norte, cuna de nuestra heroína Blanca Arauz Pineda. Y ahora descansan también sus restos de la única hija del general de hombres y mujeres libres, la compañera Blanca Segovia Arauz Pineda. Tenemos la inauguración, inauguración tenemos de este centro de investigación y capacitación para tener un espacio en donde los productoras y las productoras puedan estar llevando sus ideas, sus consultas, tener la información cerca, porque esa es la estrategia de nuestro buen gobierno, que esté la tecnología cerca de los productores, no tener que estar, digamos, solo desde aquí a Managua y a Chinandega a otro lado, sino que aquí. Y este centro, pues, lo estamos recibiendo desde nuestro INTA, en nombre de ustedes, hermanos, productoras y productores. En nombre de ustedes, porque este es un centro de ustedes. Y aquí vamos a realizar las actividades que ustedes nos van a indicar. En este modelo que tenemos como gobierno, modelo que nos ha permitido ir creciendo. A pesar de las adversidades que hemos tenido desde aquel golpe de Estado que nos quisieron dar estos malos hijos de Nicaragua, que también nosotros fuimos afectados con la primera promoción de estudiante en catación y barismo de café, que nos quemaron la escuela que teníamos allá en Chinandega. Nuestro hermano, nuestro compañero, héroe y mártir, Carlos Alvarenga y Zaguirre, a quien nosotros muy cariñosamente hemos querido dedicar este centro. Primero, por ser uno de los hermanos, uno de nuestros compañeros, que ofrendó su vida para que el día de hoy nosotros estemos en esta Nicaragua de paz, en esta Nicaragua de prosperidad, para que hoy sus hijos, su familia, su descendencia, puedan gozar de esa paz por la que él ofrendó su vida. También porque él, como profesión, era técnico agrónomo. Yo creo que él sería uno de los compañeros más felices por estar el día de hoy, inaugurando y recibiendo esta propiedad que hoy pasa ya a ser propiedad del Instituto de Tecnología Tropecuaria. Como bien explicaba nuestro hermano, este instituto que se dedica a buscar las nuevas tecnologías para venir a dárselas a nuestros hermanos productores. Miguel Obando, codirector del INTA. Esta finca, este centro que estamos recibiendo hoy, es parte de la estrategia de nuestro buen gobierno para poner la ciencia y la tecnología más cerca del productor, para que en estos centros, en estas fincas, se desarrollen las tecnologías que requieren los productores para mejorar producción, mejorar rendimiento, mejorar calidad, y que puedan también con mucha facilidad diversificar la unidad de producción. Que tengan mejores ingresos, porque también aquí no solo es que vamos a tener, digamos, las tecnologías, sino que también la capacitación para aplicar estas tecnologías y también orientaciones sobre mercado. No sé si algún productor me gustaría que pusiera alguna experiencia de forma breve, si han trabajado y si no, porque aquí hay una gran diversidad de climas. Aquí hay de clima seco, clima intermedio, clima húmedo. Se puede producir en primera, en postrera y en apante. Y también tenemos la ganadería. Y esto de la ganadería también, ver no solamente la ganadería bovina, sino también la ganadería porcina y la ganadería de ovinos y caprinos. Sí, esto va a servir como escuela para que la gente venga a aprender cómo se cultiva mejor y con menos insumos y a enseñarle a la gente, ¿verdad? En las cosas de los cerdos, cómo se pueden mantener mejor. Parece que hay cabros, ¿cómo le decimos? Perihuey. El café, todo lo que producimos acá en San Rafael del Norte, aquí va a ser mejor orientado para que los productores tengan mejores ganancias, para que así nuestra economía vaya poco a poco, mejorando y tener más que ofrecer y el pueblo de Nicaragua. Porque San Rafael del Norte es un municipio productivo. Cayetano, Alberto, Mayrena, Celedón. Claro, el conocimiento que tienen la gente de INTA, que es muy importante también. Ellos tienen conocimiento sobre los granos, los animales y muchas cosas que ellos tienen, mucho conocimiento. Y eso los viene a servir a nosotros, la gente más necesitada, que necesitan esos programas. Sí, muy importante. Germán Ovedamayrena. Para nosotros los productores de que el INTA los esté invitando, como siempre, pues, a esta inauguración de este terreno aquí, porque es un bonito área de especies que nosotros tenemos que conocer más adelante, pues, porque la verdad de las cosas que a veces nosotros lo tenemos en el porcino, en el ganado nada más, y no en estas otras obras, pues. Entonces, es uno de los propósitos muy buenos, muy buenos, una presentación que está haciendo el INTA para, con nuestro gobierno, pues, para nosotros los productores, porque por lo menos yo ahorita estoy comenzando con unos cabritos ahí, que tengo un machito y una hembra que las acabo de comprar, apenas tengo, porque quiero experimentar, pues, a ver que cómo es la situación, porque he oído que la leche es muy buena, y entonces, ahí estamos, pues, entonces, y yo les agradezco mucho, pues, a ellos que los están invitando, para que esto, a tanto los que tienen café, ¿me entiendes?, porque los del café, los del aborno orgánico, que es uno de los grandes beneficios. Siempre hemos trabajado con el INTA para hacer abonos orgánicos, para, ahí, los han invitado a varias reuniones, y entonces ya hemos hecho el proceso, hemos hecho también sales minerales para nuestros animalitos, pues, porque es un pequeño productor, usted sabe que tiene que ir poco a poco. Y venir en armonía con la naturaleza, aplicando bonos orgánicos. Ah, claro, eso es una de las grandes cosas, de que con las cosas orgánicas vamos más adelante, ¿me entiendes? Sí. ¿Y su nombre me dijo? Germán Ove, de la Mayrena. Yo vivo en Sabana Grande, en la comunidad de Sabana Grande, mi logro, pues, es un pequeño ganadero, pues. Camilo Daniel Celedón. Esto siempre nos ha ayudado con la cuestión del INTA, pues, porque recibimos capacitaciones, con las variedades de las semillas, y esto es bueno, pues. ¿Esto es el mejor lado de aumentar la producción? Claro que sí, correcto, sí, porque el INTA ha sacado muchas semillas de granos básicos que le dan buenos rendimientos aquí en la zona. INTA, Ginoteca Sur, acá en la parte de los cuatro municipios que tenemos en la parte sur de Ginoteca. Estoy a cargo como oficina técnica del legado departamental. Ingeniero, háblenos un poco sobre la innovación de día de hoy. Día de hoy, nosotros estamos inaugurando la finca experimental de cultivo y animales Carlos, José, Alvarenga y Zaguirre. Una finca que va a desarrollar diferentes trabajos investigativos, trabajos de transferencia de tecnologías. Vamos a desarrollar diferentes labores agropecuarias, en donde queremos fortalecer las capacidades de nuestros productores. Sí, hoy nos acompañaron bastantes productores, delegados del sistema de producción, delegados de instituciones del municipio de San Rafael del Norte y de Ginoteca, compañeros de la juventud sandinista también que estuvieron hoy presentes, autoridades nacionales y departamentales. Esto va a venir a ayudar mucho a los pequeños y medianos productores de los diferentes rubros. Así es, esta finca tiene ese propósito que es de fortalecer las capacidades de nuestros productores. Nosotros buscamos cómo luchar contra esa pobreza, contra esa hambre y entonces buscamos ese propósito principal a través de la investigación. Lógicamente vamos a experimentar, vamos a hacer pruebas y posteriormente vamos a transferirla a los productores los resultados más positivos para que ellos lo apliquen en sus fincas, en su propiedad. Tenemos también acá la parte pecuaria, en el rubro porcino, tenemos rubro caprino, vamos a tener producción de tilapia en su momento y en la parte agrícola tenemos la producción de guayaba, la producción de café, la producción de pitaya y cultivos de gramada. Los valles, los ríos, las cañadas, junto a los pajaritos de toda la montaña, ella es la más galana, ella es la más bonita, ella es la Nicaragua, la Nicaragüita. Ese pelo suelto al viento, estriga de mozote, pegada al guerrillero, ¿Quién es esa cipota? Tragante y transparente, como chorrito de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!